El Kiselle El Kiselle El Kiselle El Kiselle El Kiselle El Kiselle Yo te digo que había recuerdos de, por ejemplo, eso de Nico, que un día fue mi tío, que tenía la filmadora en casa de él, que registró esas fotos. Y... No te acordás. Y Nicky, cuando nació, era tan chiquitito. Era muy chiquito. Sí, pesó un kilo... Ay, qué chiquitito. Y algo, un kilo 700. Recuerdo un día lo pesamos y yo estaba feliz que había pesado un kilo 750 gramos. Le digo, era una... Así. Pero nació antes o no? Sí, de 7 meses y medio. Ah, por eso. Y viste, debil 8 meses. Y Estefano, no. Estefano fue más bonito. Ah, perdón. ¿El chiquito era Nico? Espera. Ay, yo lo estaba viendo. Mirá lo que se transformó el chiquito ahora. Qué grande. Sí, un honor. Qué genial. Me muy gustan ver esas cosas. En los casamientos son geniales verlos. Sí. Después del tiempo. Música 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 Música